Hola otra vez, ando por aquí, hoy les tengo un tag Este, no sabía si hacer el TMI tag, que es Too Much Information Ser el de 50 cosas sobre mí, o 50 cosas que no sabía sobre mí Pero me gustó más el de 50 cosas porque son cositas raras que no sabía Y les pregunté por Instagram que quería hacer un tag, que cual querían que hiciera Y me dijeron que, me dijeron más el de 50 cosas Entonces, aquí va la primera Por si no sabían, uso lentes Estoy un poco cegatona Yo sé que se han dado cuenta porque en mis videos a veces tengo así la, a donde estoy grabando Y no alcanzo a verme y hago esto Siempre hago mis ojos chiquitos Es por la razón que los hago chiquitos, porque no alcanzo a ver Tengo dos años casada Tengo que vivir toda la vida sin comer otra cosa más que sea chetos y coca Sí, de los puffs, de esos Me encantan con salsa valentina Tengo dos hermanas mayores que yo, que las quiero mucho Tengo siete hermanos, hombres Pobre de mi esposo, ¿verdad? Siete hermanos hombres Por lo tanto, vienen siendo diez hijos de mis papás Somos diez hermanos en total Y tengo veintitantos sobrinos Como veintitrés, ya ni me acuerdo Sobrinos y sobrinas Veintitantos Y luego, vienen más todavía, faltan muchos más Una cosa bien rara que una vez dijo mi esposo Que, oh, que un amigo que estábamos y bla, bla, bla Y que podía mover sus orejas Y yo, ¿qué tiene de raro eso mover las orejas? No, que le hacía así, que bien, que bien chido O sea, viene Y yo, ¿yo lo puedo hacer? Y él así como Ay, 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 sí No, yo no puedo, nadie pudo Nada más este amigo Y yo, yo lo puedo hacer Chéquense Necesito concentración, por favor Poquito No, no soy nada delicada para la comida Como de todo es Casi, casi, casi No me gusta el pollo Sí, sí como, pero No se me toca casi Me dan como miedito Como asco No sé Me dan cosas Hasta me dan escalofríos Las arañas Si veo una Tengo que matarla Pero Exagerado Yo pudiera dormir hasta Quince horas seguidas Si me dejara Si De veras Si no me duele la espalda Es más, ni al baño me levanto Ni a comer Y no soy huevona, ¿eh? Puedo dormir Me encanta dormir Me duermo y duermo y duermo Y Pero No me dejan Veo un montón de novelas Soy bien novelera Aprendí a manejar como a los once, doce años Yo solita con mi mamá Y mi mamá no sabía No es por presumir, ¿verdad? Pero tenía muy buenas calificaciones en la escuela Yo creo que mis papás están orgullosos de mí Porque saben que sí Usé unos fierros Un paladar Y un fierro que se atravesaba así en mis dientes Para que me acomodara un diente que tenía ¿Saben por qué? Porque me chupaba mi dedo Desde que estaba chiquita Yo creo que hasta los doce años Lo dejé, trece Da vergüenza Pero Me chupaba mi dedito Y no nada más yo Voy a acusar también a mis hermanas Las tres mujeres Nos chupábamos un dedo Pero Nunca He andado de chiva Pero nunca me he rompido ningún hueso Nunca Gracias a Dios Me puedo comer hasta seis mandarinas de este tamaño En una sentada Platicando Me la como Me la como Me la como Y me la como Puedo hacer plática con cualquier persona Puedo platicar Y como si la conociera de toda la vida Soy muy social, se puede decir Muy platicadora con la gente Soy china No soy china Soy de cabello rizado Gracias a mi papá Soy una papa Para textear Como casi no texteo Soy súper lenta Cuando iba a la escuela Algunos compañeros se burlaban de mí Porque decían que escribía bien lento Y casi no texteaba Pero Escribo muy rápido en el teclado En la computadora Sin ver Y casi no me equivoco Para eso sí soy buena Ah Piedra No una papa Jugando A los videojuegos Como el Flappy Bird Que traían Videojuegos No sé San Andrés Los que sea Que estén jugando Aplicaciones de jueguitos No puedo No No me entretengo No me llaman la atención No soy de esas personas que Juegan todo el tiempo Nunca juego Videojuegos Ni nada de juegos Me sé muchos chistes Si me lo dicen Se me graba muy fácilmente Y lo puedo volver a contar Mi papá es muy gracioso Entonces yo creo que Muy payaso Entonces yo creo que De ahí lo he sacado Me gusta Me gusta contar chistes Es decir tonterías No tonterías Pero Soy muy alegre Me gusta dormir con calcetines Yo sé que a toda la gente No le gusta dormir con calcetines Pero por alguna razón Puedo dormir sin calcetines Pero prefiero dormir con calcetines Calcetas ¿Calcetines? ¿Cómo se dice? Este es un secreto Bien secreto Para algunas personas Para mi familia pues no Pero casi mucha gente No sabe Tengo tres nombres Tres nombres Tres nombres Soy la única de mi familia Que tiene tres nombres No me gusta tener nada en la mesa Como donde comemos Nada Nada más mi florero O la cosa que tengo ahí de adorno Pero comemos y quito todo Y no puedo dejar nada ahí Que la sal Ni Que una salsa Nada No, no me gusta Tengo que quitar todo Me gusta andar de metiche con mi esposo Como si está haciendo esto Ahí, ahí voy Me gusta Le ayudo En todo lo que hace Soy su chalán Su chalancito Chalancita Si los que son mexicanos Sabrán que es un chalán Soy su chalana Me gusta andar ahí Ayudándole lo que puedo Una cosa rara Aunque esté sola aquí en mi casa Nunca me siento sola Nunca No Siento que alguien está conmigo No me espantan aquí, eh Pero Pero nunca me siento sola Nunca he chocado Nunca Nunca He tenido un accidente Por mi culpa Nunca Veía el cartel Nada más por Diego Cadavid Mejor conocido como Pepe Cadena Si lo llegaron a ver Puedo mover mis pies hasta carrera Y Sí Aunque no hago ejercicio No sé por qué puedo hacerlo Me gustan los hombres con barba de candado Con barbita Pero bonita No Así Bonita Y Por eso me casé con mis pufos Porque Está barbóncito Acá Me gusta la comida china Me gusta mucho No tengo ningún tatuaje No No tengo ninguna cicatriz grande No Ninguna Tampoco tengo perforaciones Más que los Este Y esta es normal La única rara sería esta Pero no es rara Y yo me la hice Ya tengo como Tres años con él Todos Y algo Y me gusta No Pero de ahí en más Soy la Bebé de mis papás Y lo seguiré siendo Por toda la vida Soy muy positiva Siempre estoy pensando Que sí se va a poder Que sí Que sí Que sí Aunque Que no haya Probabilidades De que suceda Me gusta pensar Que sí Me gusta todo tipo De música Que las Gilguerillas No sé Que Sí Me hice muchas canciones De todo tipo Digo que las Gilguerillas Porque mi papá Oía las Gilguerillas Que Laberinto La MS Lady Gaga Katy Perry Pitbull Todos Me gusta No Me sé de todo tipo De De canciones Menos como Ese rock Y ese No Ese No me gusta Pero Lo demás Todo No soy mala Para Para ahorrar Si Se ahorrar No 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 No